¡Hola bolos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo he sido Oji y os traigo un nuevo capítulo de Star New Valley Y a ver, que tengo cosillas que deciros porque he estado haciendo cosas fuera de cámara Básicamente, pues, minar mucho y muy fuerte en la mina He recogido toda la plantación que pusimos, bueno, no, que pusimos, no Que me dieron las semillas y las planté el mismo día que me las dieron Las planté y mirad, ya las he pillado todas, 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 todas Así que ahora lo que falta por hacer, mirad, me he hecho más cofres y tengo más cosas como, por ejemplo, mierda Vale, tengo unas zapatillas ¿Cómo? ¿Qué? Eh, perdona, ¿cómo? Siempre han tenido este hueco los cofres porque yo este le tenía lleno Bueno, de cualquier manera, tengo un montón de mierdas, esto no sé qué es Por ejemplo, tengo una de tierra y otra de sol No, de sol no, era de tierra, pero bueno, le tengo con estrellita Lo que significa que está bien, he estado pillando cosas, he hecho muchas varitas de copper Ya digo, está haciendo muuuuuchas cosas Mira, aquí tengo otra dafufa Esto, ¿vale? Lo tenemos que llevar para allá Esto lo voy a dejar por aquí Y vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto lo he regado yo No pe... Vale, vamos a regarlo en un momento, que no nos cuesta nada Porque yo tengo una duda, ¿vale? Ahora os la voy a enseñar, ahora mismo Me voy a venir aquí Y voy a venirme a... Aquí, ¿vale? Y veis que me falta esta ¿Qué es lo que pasa? Que no tengo las semillas Y estuve mirando Y creo que me tardan 10 días Y son de sprint 10-12 días en crecer para que me den la bin O sea, la judía Y básicamente no tengo Estoy en el día 24 Supongo que se acaba en el día 28 Creo que me dijiste Entonces no tengo No sé si se me queda guardado ahí O lo he perdido O si lo puedo comprar en algún lado Es a bin No lo sé, no lo sé Yo lo único que sé Es que hoy toca La danza de las flores Por cierto A este tío le di en su cumpleaños Una flor No, una flor, ¿no? ¿Qué le di? Le di un lingote de bronce No, una pepita de bronce Y me mandó a tomar por culo El cabrón Hay gente muy mala por estos lugares De verdad Entonces Me han dicho dónde era Cosa que no me acuerdo, ¿vale? Las cosas como son no me acuerdo Y tengo que ir con una Mira, este cabrón fue Y tengo que ir con un acompañante Y me... Mierda Me he dejado El regalo que le iba a regalar Me lo he dejado Me va a matar Today Festival Ah, vale Que es ahí abajo Vale, pues vamos a ir a por... A nuestra casa A por cosillas A por cosillas Que la quiero regalar algo A mi novia A Halley Creo que era Halley mi novia No lo sé Es que no tengo corazón con ninguna Es que no me quiere nadie El único Ni el mendigo Ni el mendigo me quiere O sea, llegó al mendigo Le doy una frambuesa Y me dice Gracias Le doy Clay O sea, le doy... ¿Cómo se dice en español? Clay Barro No Le doy... ¿Qué le doy? Joder No sé No sé Le doy... Pues eso Algo en plan Clay O alguna mierda de esas Y me dice No ¿Para qué quiero esto? Eres un puto mendigo Yo que sé Cualquier cosa que te tenga que dar La tienes que aceptar Si o si Tengo 3.000 De oro ¿Sabéis lo que significa para mi 3.000 de oro? Que yo era pobre antes Que antes Esto era campo Y mirar ahora Lo que he conseguido Vale Ah, también tengo una porra Que mete unas hostias Como panes Y tengo una espada Que supuestamente me da Va más... Voy más rápido con ella No sé A ver Peque... Ah, también Me falta una persona ¿Y sabéis quién es? Es la hija de los negros Es esta que está atrapada En el sótano Y no puedo entrar Si no soy su amigo ¿Cómo que está cerrado? Si Halley vive ahí, coño Bueno, pues vamos a la mierda del... Del campo de las flores esta ¿Por aquí? Ah, mira Ya me dejan pasar por aquí Guay Pero es por aquí ¿O me estoy metiendo? Ah, sí Es por aquí Vamos a ver ¿Qué vendes? Tube o flower? Sí, ya Te la voy a dar a ti Un mojón Que te comas Pero no te voy a comprar nada Joder, mierda La encontraré aquí Aquí está Es esta Es esta Es esta Es la emo Yes Nevermind Lo conseguió No me deja verlo Quiero Halley 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 Rubia ¿Dónde estás? Aquí estás Hola, preciosa ¿Cómo que no? Pero, hija puta Sí Me va a partir el corazón La cerda Pues tú te lo pierdes Golfa Me voy contigo ¿Cómo que no puedo? Tú estás casada A mí no me importa Yo no soy celoso Elliot ¿Pero este es un hombre? ¿O qué cojones es esto? Si es un hombre Quita Es un maromo Fuera, fuera, fuera ¿A quién se lo pido yo? Es que a Abigail no me gusta Joder, Halley Me has roto el corazón Tío Tía Aspeni Pues venga, Penny Oh, no, gracias Nadie va a querer bailar conmigo Hola, ¿qué tal? Soy un ricachón Me he heredado Una herencia del abuelo ¿Esto es un hombre? Vamos, quita, quita, quita Fuera, Abigail Eres la primera en la que he pensado Que quiero que bailes conmigo Por favor Me cago en la hostia No tengo a nadie con quien bailar Abuelita Vamos a bailar, abuelita ¿Con quién bailo yo? O sea, ¿pa' qué coño vengo yo aquí? ¿Esto significaba que necesitaba haber hecho migas con... Con alguien antes de venir aquí? ¿Pero por qué le quiero preguntar a este maromo Que si quiero que baile conmigo? Por favor Se pregunta la niña Hola, pequeña ¿Quieres bailar con tu papi? No, no quiere Ahí está El dios te la voy a robar Bueno, al menos ha sido sincera A la cara ¿Para qué he venido yo aquí? ¿Para qué he venido yo aquí? ¿De verdad? ¿Para qué he venido yo aquí? Nadie quiere bailar conmigo Nadie quiere bailar conmigo Tío, soy como un apestado Sí, vamos a bailar Aunque sea bailo solo Joder Soy como un apestado En serio, ¿eh? Mira ahí en la esquina Con mis ojos verdes verandas Brillando solos Todos con sus parejas Mira a mi Haley en el centro Me está poniendo los tochos Con un hijo puta A ti te mato Y te entierro en mi granja Y te uso de abono Cacho cabrón ¿Quién es que le meto? No me deja moverme Suerte tienes que me están agarrando Ha sido divertido Suena volver a casa Sí, joder Súper divertido, coño ¿En serio no me ha contado Para hablar con ella? ¿Y yo qué hago aquí en casa? ¿Y ya está? ¿Eso ha sido mi día de hoy? Vámonos a dormir Mira, a ver No tengo nada que hacer Hoy que es hoy es jueves Eh... ¿Podré ir con la vieja? No, la gitana No Eh... Querido Doji ¿Qué tal estás, cariño? Te he echado de menos Eh... Desde que te fuiste Espero que la... Que la granja O sea, que la vida en la granja Es todo lo que has deseado Te quiere mamá Te he enviado tus galletas favoritas Gracias mamá Una galleta Uh... Me la voy a guardar Esto parece ser algo interesante A ver, para allá Para allá Vamos a entregar esto Bueno, vamos a regar en un momento No tengo más semillas, tío Soy... Soy súper asqueroso Vamos a pillar fresas Uh... Dejar las fresas aquí Eh... ¿Qué puedo hacer? Mmm... Mmm... Pero no puedo hacer nada Mmm... A ver, ¿qué tenemos? Esto no puedo hacer Voy la copa Vale Eh... Me falta hablar con la niña repelente esa Y bajar hasta allá abajo No puedo tampoco Vamos a ver qué puedo hacer O sea, me he estancado ahora mismo Halley Quizás le mande a la otra A construir metal Que valía 2.000 solo Pero necesito 300 de madera A ver si hay algo aquí Perri nos ayuda No hay nada Y... Puede ser que Halley Este enfadado Porque no acudí a su cumpleaños Puede ser Puede ser Que las mujeres Son muy rencorosas Que no vas a un cumpleaños Y... Cuando eras Niños de colegio Y... Veinte años después Te siguen diciendo No fuiste a mi cumpleaños Y tú Eso fue hace veinte años No fuiste Bueno Lo he vivido Quizás veinte años Porque yo tengo veinticuatro solo Pero... Sí, algo como... Fue hace cinco años Pero no fuiste Pero fue hace cinco años Yo era un rebelde por aquella época Pero no fuiste Y ahí Se forma un bucle A ver Aquí no hay nada Es que estoy aquí esperando A ver A ver si me abren ya El bibliotecaro Ah, ya está El bibliotecaro De los huevos Le dejo aquí el pergamino este Para que lo estudie Y me voy a ver Qué puedo hacer Porque la verdad No tengo ni idea De qué puedo hacer Irme a la mina Es que irme a la mina Es un coñazo Voy a conquistar a Halley O intento hablar con la emo ¿Cómo? ¿Y esto qué es? ¿Gilipollas? ¿What? Pero vamos a ver Es un normal Pedazo de gilipollas Si te tengo que entregar Minerales Y pergaminos Atontado Pues nada Pues vámonos A lo mejor Solo tengo que dar A brujo o algo Yo qué sé Esto es para qué coño Me voy a saber Léelo No sé leer Muy bien A ver Halley Que te voy a dar Un pergamino ¿Dónde estás? Esta niña aquí Debajo de los árboles Un día van a dar Un susto por ahí Halley Cariño Esta es la casa De Halley ¿Verdad? Sí Halley Sé que estás ahí Pero vamos a ver Halley Hija de mi vida Que te he regalado cosas A Penny ¿Por qué me la he regalado yo a Penny? Bueno Halley Te he regalado ¿Cómo? Tengo un corazón ¿Con quién? ¿Con Jodie? ¿Por qué tengo un corazón Con Jodie? Está casada Espérate No me acordaba Que se me ha abierto Una puerta nueva O sea No una puerta Un pasadizo Nuevo Que me lleva hasta allí A lo mejor hay algo No sé Estoy perdido No sé qué hacer Me han dejado Todo el mundo de lado Voy a ir al brujo Y si no va al brujo Me voy a ir a la cooperativa A la tienda interracial Y si no Tengo dinero Pero creo que me faltaría madera Porque te pide 300 de madera Puede ser Por ahí Entonces No sé No sé qué voy a hacer Si no A ver El brujo lo más seguro Es que no me dejé Pero bueno Pero intentadlo Que no quede Oye Si escucháis a mi perro Es subnormal ¿Vale? Está aquí en celo Una perra Y está que no para Sí Tocando los huevos A ver Amigo ¿Cómo? Hijo puta Pero devuélvemelo Si es mundano Que ha hecho cabrón Yo que manía Quedarse las cosas Usurero Hijo puta Usurpador Cómeme los huevos Y encima no le gusta Pues espero que no fuese Algo importante Porque la ha liado parda Porque le da el pergamino A ver El bibliotecario no lo quería Yo no lo podía usar Aquí A mí que no me toque La moral Que yo he ido con la mejor De las intenciones Pensando que este tío Me iba a poder A lo mejor es porque Salía el regalito Y cuando sale el regalito Significa que se lo van a quedar Como un usurero Que son Ahí he fallado quizás Somos ricos No nos tenemos que preocupar Por cierto Ahora que me he acordado Si yo había Había dicho Que iba a plantar aquí ¿Dónde está? Tengo seeds Ah mira Tengo esto Que no sé que es Pero tengo que tener seeds Por aquí ¡Eh! Aquí no llores Es que me toca mucho los huevos Esto es para plantar árboles Fuera tío A ver Vamos a plantar un árbol Por ejemplo aquí Vamos a plantar otro árbol Aquí Vamos a plantar otro árbol Aquí Entonces ¿Esto lo tengo que regar? ¿O crece solo? Parece que crece solo Eh Por soltarle aquí Un poquito de agüita No No nos vamos a morir Esto No lo he regado aquí No No Vale ¡Eh! Pero Con el perro este Puedo interactuar de alguna manera Hola bonito ¿Te puedo dar esto? Perrito Mierda La rueda del ratón Rota 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 Aquí No lo quiero No puedo interactuar Bueno A ver Madera Me acaba de pegar Todo el bajón Que necesito 300 de madera Y solo tengo 56 ¿Qué? Joder tío No quería comérmelo Coño Bueno da igual Vamos a A talar esto Hasta que tenga los 300 de madera Porque Porque me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Ay 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 Que me acabo de acordar Deja la madera aquí Coño Fuera pa' allá Y fuera pa' allá Que me acabo de acordar Que ya sé lo que voy a gastar Voy a usgradear una de mis armas ¿Cuál? No lo sé Pero alguna Jale Espérate Coño Que te me tengo que llevar siempre conmigo el regalo Para dárselo a mi novia Bueno A la que va a ser mi novia Aunque ella todavía no lo sepa Cállate perro Mira, me tienen ahora mismo Los dos perros me están aturullando A ver, yo creo que un cristal de tierra La encandila, ¿no? Porque ya la regalé topacio ¿No topacio? Sí, el topacio ese Y ahora yo creo que con esto La tengo comiendo Del ciruelo Esto es un... No, sí, sí Está bien escondida, ¿eh? Vale, vamos a ver Vamos a ir a Leriru Vamos a pillar, a intentar Ugradear el arma Y a ver que se cuece Porque es que no sé qué hacer hoy O sea, he regado No, tú no eres Hola, Jody Jody, ¿quieres ser mi mejor amiga? A ti te voy a dar una plantita ¡Hija puta! No, tú no, tú eres muy feo ¿Veis lo que digo? O sea, la gente es horrorosa En este pueblo ¿Regalas algo con tu mejor intención? A ver Por favor, señora Dígale a Halle A Hillary que salga Espera Emily Fuera ahí Halle no está en casa Vale No se habrá ido con el intento de Thor ese, ¿no? Parece sacado un cuento De gilipollas Seguro que dice que es metrosexual Me ríe De tu metrón ¿En serio? Pero si son las... Madre mía, tío Madre mía No me lo puedo creer O sea, me estoy quedando anonadado Me dicen esto y no me lo creo O sea, yo la suerte que estoy teniendo Pa' dar y regalar, oigan A ver, Halle, ¿yo estará aquí? No, que vas a estar aquí A ver, ¿tú vendes algo interesante? Es que esto era lo que yo tenía que haber plantado Pero es que son 10 días Y no, o sea, es imposible que yo en 10 días Consiga hacer esto Así que vamos a ver Nos vamos a ir pa' casa Vamos a dormir Vamos a guardar ¡Hally! Ven pa' acá ¿Quieres más arisca? Sí Te quiero a ti Toma Con todo mi amor Corazoncito Ay, puta materialista Toma un corazón Aunque sea, coño Que tienes 10 Las mujeres me vais a robar todo Me vais a quitar hasta el alma Ve, me voy a dormir No quiero vivir en este mundo tan cruel Fuera de aquí Tú no Que tú tienes una estrellita Que no sé muy bien pa' qué coño sirven las estrellitas Pero bueno, a ver Sí, quiero dormir, por favor Creo que se acaba ya este día Level 2 Farming Watering Camp Proficiency Joder Proficiency New Crafts Recipe New Crafts Monas in Machine Moya Ah, mayonesa Vale, vale ¡Uh! Si está aquí el del agua O sea, el de las pesores Pip, 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 pip Es 26 Faltan dos días, en teoría A lo mejor es hasta el 31 Lo estoy haciendo yo aquí Pajas mentales Pero en teoría no En teoría ¡Ah! Ya puedo recoger esto Que es Parsip En serio ¡Uh! ¡Uh! No sabía que tenía Aquí eso Eso no sé si lo tengo que regar por dos Toma, perro Estoy muy contento Que voy a completar El Community Manager A ver, Parsip Esto yo creo que me dijiste Es que podía vender O sea, que me quedase Condor de cada una Bueno, me lo dejáis en los comentarios Y ya Si me decís que sí Pues vendo eso Y ya está A ver Cosas que tenemos que hacer Vale Vamos a ir a ver a la gitana Que Creo que me dijisteis Viernes y domingos O por ahí Sé que es domingo Domingo lo sé El otro día no lo sé Entonces vamos a ver a la gitana Voy a comprarme Voy a comprarme las especias Seed esas O como coño se llamen Que ya me lo dejaréis También en los comentarios Por favor Cuando se planta eso Porque no quiero plantarlo ahora Y que en dos días me digan Hasta luego Mira, ves Viernes y domingos Hola señora gitana Que me dijisteis Que tenían que comprar Rare seed A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya está Te voy a comprar una Y te vas a tu puta casa ¿Qué es lo que pasa? Que estoy a 50 De Poder gradear el arma Creo recordar Entonces Vamos a ver Si tengo mucha, mucha suerte Vamos a ver De ir a la playa Y encontrarme Con dos conchas Y podérselas vender Al pescador Y con eso Tener dinero Para irme al herrero Porque espérate Que con mi suerte No va a haber ni una concha Mira, hay uno de estos Creo que es una mierda Dime que hay una concha Por tu puta madre A ver, pescador A ver, pescador Y encima no estás en la tienda Tío Hola, pescador ¿A ti te puedo regalar algo? Pues no me apetece regalarte nada Las Special Seed Mil por cada una ¿Estamos chalaos? ¿O qué está pasando aquí? En serio ¿Estamos chalaos? Que yo estaba súper contento Porque tenía 3.000 de dinero Y me ha costado 1.000 Una rare Seed De estas Que no sé ni cuándo Las tengo que plantar Que puede ser Que la plante ahora Y me la cargue En dos días Dios Pero este juego ¿Por qué no me da instrucciones? ¿Por qué no me dice? No Esta si la planta Si cambia de tal Se va a destrozar Coño, dilo Bueno Yo voy a completar Un monumento de estos A vuestro salud Este de aquí arriba es Espero que me den dinero Bootleg complete Speed grow Ah, fertilizante Dice que demos Al menos el 10% En tierra fértil De esa Y se ha desbloqueado Otra O se ha desbloqueado Una estrellita No se ha desbloqueado Otra Si, la tengo aquí Al perro Taladrándome la oreja Con su lloril ¿Qué? La madre que le parió Vale Por ahí está El de los pescados Que de momento No puedo hacer Ahí está El de las plantas Y a lo mejor Aquí puedo hacer Otra cosa Vamos a ver Que es lo que me pide Y no me han dado dinero Estoy jodido Que te cagas Black Smith A tu puta casa Esto Estos dos Lo puedo completar Pero estos dos No tengo ni idea Esto puedo Pero esto no No sé Joder macho Es que este juego Es de farmear Fuera cámara Pero Interesante Lo que hay que meterle Aquí de tiempo ¿Eh? Ofu A ver ¿Dónde estáis morenos? Si es que estoy dando vueltas Como un tonto Dios Es que me ha quedado A la cincuenta ¿En serio? Bueno Para al menos Para el capítulo Quiero que sea Primavera Aunque gradearlo Sea en el siguiente Pero al menos Quiero que sea Primavera en este capítulo ¿Por qué me vengo por aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué coño estoy haciendo? Quiero ir a la casa A los negros Está para allá ¿Está para allá? ¿Qué? A ver Pierri Tú me vendes A Ya sé que Que la voy a cagar Uf Cuatrocientas Por las veinte Cincuenta cada una No te quiero vender Las dos Tío O sea Es que voy a estar A uno Es que me lo estás diciendo ¿En serio? Espera Cuatrocientas las veinte Cuat A cincuenta Digo Y me estaba haciendo Ilusiones De que fuera a cincuenta La madre Que me parió Usureros De mierda Y qué hago yo Tío Qué vendo Voy a vender A ver Abigail Hijaputa ¿Has salido ya de tu cueva? Uy Ya vas a salir De tu puta cueva Bueno Abigail ¿Tú cuánto Me cobras? Una cop Cuatro mil Dios mío De verdad Voy a ver Vamos de la casa Voy a vender Fruta Fruta Bueno fruta Eh Algo Voy a vender Alguna planta Que tenga diez o así Las Parsifes De esas Voy a vender casi todas Y voy a dormir Y vamos a ver A que llegue La primavera esta Y lo dejo Porque es que Es que se me hace eterno Si no Es que si tengo que esperar Tengo que Ir al herrero Y demás Nos dan las uvas Aquí La verdad eh O sea que más planificado Lo he hecho Todo por comprarme Las malditas esas Es que no se ni cuando Tengo que hacerlo A ver Voy a vender toda la fibra Y voy a vender Todos estos Para el ship Venga vamos Ahí va Y esto también Para sacar ¿Qué haces? Eh Chucho A ver Ya con esto Obviamente tengo dinero De sobra Que Espérate Espérate que he hablado Muy rápido 315 Si tengo dinero De sobra Ok Venga 27 Yo creo que voy a regar O sea voy a ver Si hay algo para tal Y me voy De aquí Como me pongan Una historia Me voy a cagar En la puta Vale No Esto no Lo voy a regar Por si acaso Y nos vamos a dormir Otra vez No quiero vivir En este mundo A ver si me hago Unos huertos Tengo que hacer Más cosas A ver Quiero dormir Que quiero a ver Si se hace ya Primavera De los cojones ¿Ya? ¿Serio? Es el último día Venga Coyo Dame la primavera ¡No! Me voy a dejar Me voy a dejar La primavera No es que No me la quiero dejar Porque si no No puedo hacer nada Fora la cámara No quiero vivir ¿Va dónde hay uno? Toma Es primavera Y se me han Quemado Todos los huertos Bien Je puta Bueno pues Bueno pues Es primavera La primavera La sangre altera Y me están creciendo Los yerbajos Oye ¿Cómo van? Mis árboles Aquí están Se va a sudar todo Ya no sé cómo Bueno Vamos a ver Qué nuevo ¡Oh! Tenemos vallas Tenemos las cosas Feas Asquerosas Vaya Por aquí Vamos a ir al herrero Y lo vamos a dejar Estamos en una nueva estación A ver La pala Por favor ¡Un libro! Toma ya Me la suda Que se haya expandido En la librería La verdad A ver Zarza parrilla Oye Pero No me debería De dar aquí Ah vale Porque a lo mejor No puedo interactuar Con los setos estos Ok Me he perdido El cumpleaños De Pierri Por hacer el mongolo Sí Totalmente Me he perdido Más cumpleaños Que un tonto Vale Vámonos No quiero saber ya más No quiero que me hable nadie Soy autista Vamos a ir Vamos a poner A upgradear Un arma Y lo voy a ir dejando Por aquí Porque esto Se ha extendido demasiado Fíjate que los quería Oh Esto es abierto No Era solo en verano Vamos Para pisar las luces Joder Si en este juego Es esperar Es esperar Y esperar No lo voy a leer No apetece Gracias por Su visita Pero Eh Que te he dicho Que aquí no Llores Ay el perro Por favor Eh De verdad eh Me tiene El perro Atosigado Me tiene muerto A ver No puedo robar No No hay plantas Por aquí Sexis No Tú ¿Tú quién eres? Dame conversación Penny Hola Penny Mira como me haya olvidado Algún lingote Me pego un puto tiro Dejo constancia Aquí En este vídeo Hola ¿Qué tal señor? Vamos a ver Quiero gradear El pico En un par de días Si me han quitado el pico Pues yo lo voy a ir dejando por aquí Porque estoy hasta los huevos De esperar Porque este juego es Esperar 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 Y esperar Así que Lo dicho Por favor Dejadme en los comentarios ¿Cuándo puedo plantar La rare Si es que le compro a la gitana? ¿Y qué más? Había que ¿Qué más? Y ya está ¿No? Ah sí ¿Y cuánto Me tengo que guardar De las plantas Esas que tenía De las parsis Por ejemplo ¿Cuántas me tengo que guardar? De cada una Y ya está Yo lo dejo por aquí Que esto Es esperar Tras esperar El perro me tiene hasta los huevos Y este monigote De aquí Y la jale La voy a pegar Un castañazo Que se va a quedar Seca perdida Así que lo he dicho Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chicos Adiós Hay ninguna flor por aquí Surpadores Hostia puta